Saludos, estamos jugando a Battlefield 1 y vamos a ir con Namoto por el desierto. Hemos atropellado a un caballo, o un caballo nos ha atropellado a nosotros. Pero bueno, sobrevivió igualmente. Buah, ahora esta escena es epiquísima. Estamos los dos yendo a toda velocidad con Namoto. Buah, epiquísimo ahí. El desierto de Sinaí con un silicar va epiquísimo. Y bueno, ahí hay uno de un jinete y un francotirador. Vamos a por ellos, vamos a por ellos. Como podéis ver cuando lo atropellamos, grita. Venga, atropellado. Ala, fuera. Oye, casi le damos de refilón. Venga, a por él. Bueno, nos ha matado. Ha sido épico mientras duró. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos. ¡Se ha muerto él! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto!